...para recordar los 30 años de la recuperación transitoria de las islas. El gobernador de la Sota viajó para participar del evento. Expectativa por el discurso. Malvinas, el recuerdo cordobés. Esta mañana, exveteranos recordaron la guerra en la plaza de la Intendencia. En Oliva, también se recordó a los excombatientes y caídos en un acto cargado de emoción. Incidentes y polémica. En la noche del sábado, hubo serios incidentes en el centro de la ciudad... ...entre vendedores ambulantes e inspectores municipales apoyados por la policía. Los vendedores dicen que pedirán la mediación del gobierno provincial. Dos pájaros multitudinarios. Después de 5 años, Sabina y Serrato volvieron juntos a Córdoba para compartir dos noches en el Orfeo. Entre bromas y chanzas, los cantautores se lucieron con los grandes éxitos en conciertos tan amenos como memorables. Boca puntero. Después de vencer a estudiantes, el equipo de Falcioni se afianzó en la punta del campeonato. Belgrano, con su victoria ante Lanús, dio un buen paso en el objetivo de sumar para asegurar su continuidad en la categoría. Día clave en el ascenso. Esta tarde, Talleres reciben el Kempes a Santa Marina, con el objetivo de sumar para seguir en los puestos expectantes en un decagonal del argentino A. Racing viajó a la barría para enfrentar a su homónimo. Por la B Nacional, Instituto recibe esta noche a Defensa y Justicia. Debe ganar o empatar para seguir como único puntero del torneo. ¡Gracias!